Tu que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono Otra vez te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Ya no sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes como No cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado y se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y me alejo de quien crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del agua cero Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la plata a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente No es que estoy demente Solo me ha costado llegar a este este presente Sin estar con nadie yo me siento insuficiente Y ya comprendí que quien te miente se arrepiente Y mira que aún disfruto y aún sigo solo Pues vida solo hay uno si quiere cholo Casi pierdo el control pero hoy lo controlo Para pasarla bien ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí me mataría Y logré superar Porque el vivir ya no me duele tanto Solo al respirar Soy el de antes pero con más fuerza Pues si no te mata te enseña a pelear Caí tan fuerte que mi propio llanto Me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y no me pueden parar Siento que eres mi locura Guardo tu olor arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte otra vez Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte ¿Quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podía ver Sin esperanza Siento que es gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Entre tus sábanas Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Que tú eres mi amuleto Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo No puedo explicar No puedo explicar Que pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no te doy alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que hasta el tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Música Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua Se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces De comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes Y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido En el desierto De tu cobardía Te lo dije Que si no lo intentas No sabrías Y si algún día Funcionaría Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que este tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Música Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que este tiempo Se me escapa Y quiero volar Pero no llevo alas Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que siento Que este tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Música Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé De sus engaños Hace un año ya Y hoy la farsa Al fin va a acabar Yo no te pido Que te vayas Conmigo Te podés quedar Yo sé Que debe estar feliz Pensando en que ganó Pero quien ha ganado Fui yo Porque todo su amor Te lo oculta Una doble intención Y si casas Sin rumbo Ahora sos La única opción Ya llegó la hora De la verdad Porque no estaré yo Después no te vengas A quejar La culpa No fue mía Ese premio Que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje Tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición Por amor Ya me estaba matando Ahora los tengo Al frente Y yo te digo A vos No vuelvas No Haceme ese favor Y yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Y él Y él Y él Y él Y él Y él Ahora será él Quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo Vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él A quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar La culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Y él Y él Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Y él Y él Y él Y él Ahora será él Quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo Vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él A quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Y él Y él Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí a un tiempo Vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él A quien vas a engañar Y él Y él En mi defensa diré Que soy adicto a tocar Que no sé cómo querer a medias Que son dulces mis derrotas En mi defensa diré Cuando el orgullo me pira cuentas Que prefiero mil veces al ver Que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Que es diferente Si tú me pides una noche Yo apago el sol Y al corazón le importa un dedo La razón Aunque me duelan los cristales Por ver tu boca es un destino Inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras Y cuando quieras quiero Por ver tu boca es un destino Por ver tu boca es un destino Inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gabriela Gabriela tiene la mirada de los que aman solo las cosas simples de la vida a ella le gusta teñirse de lluvia cuando la lluvia la salpica en la galería él trabaja todas las horas de los días para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera el presupuesto seguro le alcanzaría pero ha elegido la ventana de su vivir para mirar como se le pasa lenta la vida a ella le gustan los amaneceres pero mucho más le gustaban en su compañía cuando él no era tan rico muchas veces los veían a ella le pican los brazos cuando tanta soledad le brota ella le dice llorando mientras él la mira como idiota no me sueltes porque vuelo no me quieras porque quiero dame un día a media si es contigo que eso a mí ya debas darme no me sueltes porque vuelo no me quieras porque quiero dame que la vida es donde sea y si es contigo y no en un palacio frío donde solo he de extrañarte no puedes comprar el tiempo cuando es tarde así empezaron a pasar los años llenos de soledad y monotonía mientras él se tomaba un vuelo a Londres ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas a navegar por los eternos mares de una cama sin otro que le brinde compañía a resignarse los amaneceres a no tenirse más de rubia en la galería él no encontró una tarde de regreso estaba fría como el mármol de la escalera alcanza la obliciencia de este narrador para decirle que carajo se murió Gabriela pero murió y él se volvió tan loco que nunca más quiso salir afuera se condenó tan solo en el encierro donde vivió tan infeliz Gabriela ahora repite cual loco lo que le decía Gabriela mientras quema con desprecio sus billetes en la hoguera no me sueltes porque vuelo no me quieras porque quiero dame un día a media si es contigo que eso a mi ya debas darme no me sueltes porque vuelo no me quieras porque quiero dame un día a media si es contigo que eso a mi ya debas darme no me sueltes porque vuelo no me quieras porque quiero dame que la vida es donde sea y si es contigo vino en un palacio frío donde solo he de extrañarte no puedes contar el tiempo cuando es tarde no sabas que no a nadie por sobre todo que solo he de extrañarte si siguen siguen guardando acá y a Paón y nos pasa las mismas cosas por eso esta canción la vamos a cantar juntos Paoni No decías nada mientras inculcabas Que tú me querías, solo repetías Palabras vacías, tan solo mentiras Que yo adivinaba Y a pesar de todo parece griego Pero yo tampoco nunca dije nada Porque empezaba cuando olvidaba Y me equivocaba Siempre equivocaba y no es la primera vez Vos me conformabas, siempre hacías mis planes Todo fue al revés Te llevaste todo, pero no fue mucho Te llevaste todo, pero no fue todo Te llevaste todo, pero no fue mucho Te llevaste todo, pero no fue mucho Hoy ya no te escuchas tanto el desmaiar Hoy ya no me ves con tus abrigas alas Y volví De acá Y volví Y aún no dices nada, tan solo te escapas El mensaje total libre Me cura y la estrada Y las noches frías Y las noches frías me van enseñando Todos fue al revés Te llevaste todo, pero no fue mucho Te llevaste todo, pero no fue mucho Te llevaste todo, pero no fue todo Te llevaste todo, pero no fue tu Te llevaste todo, pero no fue mucho Te llevaste mucho, pero no fue todo No puedo parar de mirar Me ha quedado el fuego que me dejó calme Te llevaste mucho, pero no fue todo Te llevaste todo, pero no fue mucho Hoy ya no te escucho, porque ya no me ves Por tus abrigas alas Y volví Y aquí Y volví Y volví ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Llegaste de fuerte! ¡Llegaste de fuerte! ¡Llegaste de fuerte! ¡Gracias! 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 Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría No cambiaría ni un solo momento No cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono otra vez Te tengo que colgar, ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Estoy viviendo ahora sin ti Le prendí un par de velitas A los sueños que aún me faltan Y me puse positivo Pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro Y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele No se pasa de la raya Voy despacio pero llevo Mi conciencia bien tranquila Y me dejo de quien crea Que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del agua cero Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la plata Me voy para la plata Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y por qué no bailar Siento insuficiente Y ya comprendí que quien te miente Se arrepiente Se arrepiente Y mira que aún disfruto Y aún sigo solo Pues vida solo hay uno Si quiere cholo Casi pierdo el control Pero hoy lo controlo Para pasarla bien Ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiere estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí Me mataría Y logré superar Porque el vivir Ya no me duele tanto Solo al respirar Soy el de antes Pero con más fuerza Pues si no te mata Te enseña a pelear Caí tan fuerte Que mi propio llanto Me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiere estar Poder recuperar Lo que dejé De amar Y no me pueden parar Siento que eres mi locura Guardo dolor a arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte Y otra vez Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte ¿Quién va a poder separarla? Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podía ver Sin esperanza Siento que es gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Entre tus sábanas Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación Por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo No puedo explicar Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me escapa Me cantan tus palabras En mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua Se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces De comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes Y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido En el desierto De tu cobardía Te lo dije Que si no lo intentas No sabrías Y si algún día Funcionaría Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me escapa Me cantan tus palabras En mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Intento volar Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me escapa Me cantan tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esta melodía Que no acaba Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños Hace un año ya Y hoy la farsa Al fin va a acabar Yo no te pido Que te vayas Conmigo te podés quedar Yo sé que debe estar feliz Pensando en que ganó Pero quien ha ganado Fui yo Porque todo su amor Te lo oculta Una doble intención Y si casas sin rumbo Ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después no te vengas a quejar La culpa no fue mía Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje tirado En la puerta que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora los tengo al frente Y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Bien, bien Pues yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, bien, bien Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después no te vengas a quejar La culpa no fue mía Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta Que vaya buscando Esa competición por amor Ya me estaba matando Ahora los tengo al frente Y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Bien, bien Pues yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsar Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, bien, bien Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Que ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Bien, bien Pues yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Que ahí va a ser a él a quien vas a engañar Y él es fiel Gracias 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 tan rico, muchas veces los veían. A ella le pican los brazos, cuando tanta soledad le brota, ella le dice llorando, mientras él la mira como idiota, no me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero dame, un día a media si es contigo, que eso a mi ya debas darme, no me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero dame, que la vida es donde sea y si es contigo, vino en un palacio frío, donde solo he de extrañarte, no puedes comprar el tiempo, cuando es tarde. Así empezaron a pasar los años, senos de soledad y monotonía, mientras él se tomaba un vuelo a Londres, ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas, a navegar por los eternos mares, de una cama sin otro que le brinde compañía, a resignarse los amaneceres, a no tenerse más de rubia en la galería, él no encontró una tarde de regreso, estaba fría como el mármol de la escalera. Alcánzalo mi ciencia de este narrador, para decirle que carajo se murió Gabriela, pero murió y él se volvió tan loco, que nunca más quiso salir afuera, se condenó tan solo en el encierro, donde vivió tan infeliz Gabriela. Ahora repite cual loco, lo que le decía Gabriela, mientras quema con desprecio, sus billetes en hoguera. No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero dame, un día a media si es contigo, que eso a mí ya debas darme. No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero dame, un día a media si es contigo, no me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero dame, que la vida es donde sea y si es contigo y no en un palacio frío, donde solo he de extrañarte, no puedes comprar el tiempo cuando es tarde. No decías nada mientras ignorabas que tú me querías, solo repetías palabras de las vacías tan solo mentiras que yo adivinaba. Y a pesar de todo parecer loco, pero yo tampoco nunca dije nada, porque empezaba cuando olvidaba y me equivocaba. siempre equivocaba y no es la primera vez, vos me conformabas, siempre hace mis planes, todo fue al revés. Te llevaste todo, pero no fue mucho, te llevaste todo, pero no fue mucho, te llevaste todo, pero no fue mucho. te llevaste todo, pero no es la primera vez que tú no puedes ir. Hoy ya no te escucho, tanto te desmayaré, hoy ya no me ves, porque yo abrí las alas y volví, y volví. Y aún no dices nada, tan solo te escapas El mensaje tan libre, me curirás la verdad Y las noches frías me van enseñando A no perder la calma Y a partir de hoy, de los hoy en mi cielo Mi cielo de humo, sobre un mar de whisky Que ahora este es el lunes, que solo recuerda Que yo en el mes se amaba Yo me equivocaba, y no es la primera vez Os me conformaba, mientras en mis planes Todos van a vivir Te llevaste mucho, pero no fue todo Te llevaste mucho, pero no fue todo Te llevaste mucho, pero no fue todo Por favor, no te escucho, ando por mis mañanas Hoy ya no me ves, porque yo abrí la sala Y volví Te llevaste mucho, pero no fue todo Y volví 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 Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono otra vez Te tengo que colgar, ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría No cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti No sufro por tu querer 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 Gracias por ver el video.